Orando con la Palabra Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina. Gracias por la palabra que hoy nos comunicas, especialmente la palabra del profeta Jeremías que nace en un contexto o vive en un contexto de guerra entre Egipto y entre Babilonia. Y el profeta sabe que se avecina una tragedia, una desgracia porque el pueblo será llevado al exilio. Sin embargo, el profeta no calla, no tiene miedo porque ha recibido de Dios precisamente la palabra donde dice no tengas miedo porque si no te meteré miedo de ellos. Y es difícil no tener miedo porque en el contexto en que está Jeremías es una situación en la que se siente o se experimenta la impotencia. Jeremías lo que tiene que hacer es seguir anunciando la palabra de Dios, seguir comunicándola. Y Dios para eso le ha dado una personalidad donde le ha dicho te hago plaza fuerte, columna de bronce. Ya, eso significa una personalidad estable, fuerte para poder enfrentar todas esas situaciones, todas esas realidades que en ese momento vive el profeta. Por lo tanto, el contexto de Jeremías va en esa línea. Oiga la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero, ¿vengarse de qué? Si Jeremías lo que está es proclamando la palabra de Dios en cuanto a una advertencia de una tragedia que viene. Y así pasa. Cuando nosotros no queremos escuchar, cuando nosotros nos tapamos los oídos, como está haciendo este pueblo ante el profeta Jeremías, que pensemos bien, es un joven. No es de esos profetas, así que se ven imponentes. No, Jeremías es un joven. Y Dios se vale de Jeremías como hace, como se valió de la zarza en el desierto, que no es nada, ni significa nada, porque ni siquiera da fruto ni una sombra, pero se valió de ella para hablarle a Moisés. Y así lo está demostrando ahora, valiéndose de Jeremías, para comunicar esa palabra que es fuego, que disierne, que confronta. La gente no quiere escuchar. Quieren acabar a Jeremías. Quieren acabarlo. Pero, Jeremías reza, Señor del Universo, que examinas el honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. O sea, canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Él encuentra en el Señor en medio de este momento difícil toda su confianza. En relación con el Salmo, cuando escuchamos, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, mi peña, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. ¿Por qué? Porque como Jeremías, también nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles y nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Jesús también está viviendo una situación de persecución. Y nuestro Señor Jesucristo sigue adelante porque Él confía en el amor del Padre, como también nosotros tenemos que confiar en el amor del Padre, a pesar de esas realidades. El Salmo termina diciendo, Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. A pesar de todas esas cosas, Dios nunca nos abandonará. Eso es lo que nos quiere decir a través de Jeremías. Y eso fue lo que no escuchó el pueblo. Y el pueblo, a través del rey, se entregaron en manos del ejército egipcio para vencer a los babilonios. Y resultó que los babilonios vencieron a los egipcios. Y sucedió la tragedia inesperada. Dios, enséñanos a escuchar, Padre Santo. Enséñanos a oír, te lo pedimos. Amén. Orando con la palabra.